46 minutos pasaron de las 9 de la noche y como habíamos anunciado en el bloque anterior tenemos la posibilidad de conversar con Eduardo Cortines y Costanza Cepedano integrantes de Alegro Lírico que este próximo miércoles van a estar sonando en una nueva edición del Bibliotoque que van a poder disfrutar a las 20, a partir de las 20 a través del canal de YouTube del Instituto Cultural Bahía Blanca. Buenas noches, Eduardo, hola Costanza, ¿cómo estás? Lucas los saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Hola, Lucas, ¿qué tal? Todo bien, buenas noches, bienvenidos una vez más a Maldiciones Lunes. La verdad es que para nosotros es un placer que los artistas de la ciudad se hagan un rato para charlar con nosotros, para conversar, para ponernos al día de sus actividades. Así que muchísimas gracias por hacerse este ratito. No, y para nosotros es un gusto realmente que haya espacios así en que se pueda difundir lo que estamos haciendo. La cultura bahía este, ¿no? Bueno, habíamos prometido que la próxima entrevista iba a ser aquí con su presencia en el estudio, me iban a dar algunos tips de canto. Todavía no, o sea, me ganó de mano el bibliotoque, así que será la próxima. La próxima, ¿por qué no? La tercera es la vencida, dicen. Así que esa es la segunda. La tercera estamos ahí en vivo. Muy bien, muy bien. Queda pendiente. Cuéntenme un poquito, Eduardo Costanza, la verdad es que me genera mucha intriga. ¿Cómo es preparar un recital por streaming donde no hay gente físicamente mientras están grabando, pero sabiendo que en el momento que suene, sí va a haber gente del otro lado, expectante, a ver con qué lo sorprende, a ver qué hay, a ver qué tienen? Sí, la verdad que fue una experiencia totalmente nueva para nosotros, porque la realidad es que al artista cuando sube al escenario, o sea, una cosa es estar en el ensayo, estamos nosotros cuatro sin un público, imaginamos tal vez el público, y otra cosa es cuando uno se para en el escenario, ¿no? Toda la previa que hay detrás, cuando uno ya, desde la preparación del vestuario, del maquillaje, de la vocalización, es como toda una previa, ¿no? Que se genera cuando uno canta en vivo, que no es lo mismo que el ensayo, que es mucho más relajado y demás. Claro. Y en esta oportunidad realmente fue un gran desafío, porque, primero porque sabíamos que, bueno, que era una grabación como si fuese un vivo, en realidad es un vivo, pero que no se pasó en el momento, pero en realidad nosotros cantamos un concierto como si estuviese la gente, como vos bien decís, o sea, con cámaras, ¿no? Sabiendo que estaban las cámaras, eso te mete un poquito de presión extra. Y después, el hecho de la interacción con el público, que es tan importante a la hora de pararse a medio de un escenario, y que a nosotros ese nervio que siempre está, porque yo siempre digo que los nervios a los artistas no se nos van nunca, por más que haya, no sé, 15, 20 años de trayectoria de pararse arriba de un escenario, esa cosquillita en la panza que te agarra antes de subirte al escenario está siempre. ¿Y cómo se va soltando? Justamente, con el contacto con el público. Cuando vos empezás a ver esa ida y vuelta, esas miradas, esos... Sí, ese feedback que se genera... Sí, esa mirada de aprobación y de y de vuelta que tiene el artista con el público, hace que, listo, ya eso se pierde y uno realmente se siente como en casa. Pero bueno, en esta oportunidad no lo íbamos a tener, y fue como un trabajo de mentalización previa, y realmente, al menos en mi caso, bueno, siempre a nosotros nos sirve mucho. Nosotros somos muy... Además de ser compañeros en el grupo, somos amigos, y realmente nos llevamos muy bien, salvo, obviamente, a que otra roce o lo que sea, por una cuestión de convivencia. Tal cual. Pero la verdad que realmente nos llevamos muy, muy bien, y hay mucha conexión entre nosotros, visual, y ya nos entendemos. Entonces, eso por un lado ayuda, y por el otro, realmente, era imaginarse que estaba la gente ahí. Entonces, uno en ese momento le cantó a la gente, imaginándose esos ida y vuelta, esas caras, sabiendo que, bueno, en este caso, el miércoles próximo, nos van a poder escuchar, y así lo sentimos, ¿no? Como realmente, si hubiese estado la gente ahí sentada. Claro, porque con todo este trasfondo que contás, y todas esas emociones que atraviesan al artista a la hora de cantar en vivo, el feedback este mismo que se genera cuando ustedes interactúan, lo mismo usar como termómetro, ¿no? Las reacciones de la gente. Quizás acá el termómetro es la energía de ustedes mismos, ¿no? Como que se van cebando, se van soltando a medida que va a estar escurriendo. Claro. A ver, sabíamos a lo que íbamos, pero nunca habíamos tenido esa vivencia. Entonces, fue una cosa que se fue desarrollando con el primero. Ya el segundo tema, ya era como que estábamos en contacto, pese a que no teníamos nada. Una cosa que nos llamó mucho la atención, que nos llamó la atención, que para el artista es fundamental el aplauso. No hay aplauso. Claro. Entonces, que es el momento de recibir lo que uno dio. Pero, como dijo recién Constanza, al segundo, al tercer tema, ya estábamos viviendo lo que vivimos constantemente arriba del escenario. Esa magia, esa energía que fluye cada vez que nos paramos a hacer lo que sabemos hacer, que es cantar. Y eso terminó siendo algo muy natural, quizás. O por lo menos no fue tan duro como en la primera canción, cuando no tuvimos el aplauso. Claro. Y a eso mismo, ahí quería llegar. ¿Cómo es preparar el playslide? O sea, ¿cómo eligen los temas? ¿Fueron de menor a mayor? ¿Alternaron? ¿Qué temas eligieron? ¿Por qué? Siempre, cada mes que preparamos un concierto, una presentación, tenemos que tener en cuenta el tiempo que vamos a estar cantando, la cantidad de temas, y sobre eso tenemos que organizar para que no decaiga, pero tampoco empezar muy abajo, cosa que... Una rejilla, ¿no? Una rejilla al tipo de tema. Porque nosotros tenemos un repertorio muy variado y de diferentes géneros. Entonces, tal vez, no sé, un tema como A Mi Manera, por ejemplo, que lo hacemos y lo hicimos, es un tema tranquilo. Tranqui, entonces, si empezamos con eso, después hay que levantar el ánimo, porque, bueno, genera muchas emociones ese tema, entonces, por lo general, ese tipo de temas van en el medio, empezamos con uno más power, más arriba, y terminamos con uno también arriba. Entonces, en el medio, tenemos que ver, eso lo hacemos entre todos, pero básicamente en el grupo, quien se encarga de la parte musical, de arreglos, sí, de arreglos musicales, y de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? De ver qué tema va primero, qué después y todo, es acá el maestro Eduardo Cortines. Sí. Hay una cosa que es fundamental en un concierto. La primera impresión, es decir, el primer tema, y lo último que le dejas a la gente en su retina. Eso es fundamental. Y en el medio se va trabajando. Entonces, ahí, lo del medio es quizás lo más difícil de elegir, o tratar de hilvanar el concierto para que tenga sus momentos y que no sea en una sola dirección, ¿no? Claro, claro. Qué laburo maravilloso debe ser para el artista ese momento, porque es la previa al recital que van a brindar. Cuéntenme una cosa. O sea, ¿ya habían cantado alguna vez en la biblioteca Bernardino Rivadavia? Mirá, uf. A ver, los dos, con Constanza, cantamos desde muy chiquitos. Empezamos en el coro de niños de la Cooperativa Obrera. Y ahí, básicamente... A los nueve años, y él a los seis. A los seis años, yo y ella a los nueve. Y tenemos bastantes más. A ver... De ahí salió Abel Tintos, ¿no? Claro. No, pero es más joven que yo. Es un poco más joven que yo, ¿sí? Yo tengo cuarenta, no tengo problemas. Ahí nomás, muy poquito. Ni se nota la diferencia. No, por eso. Abel tiene treinta y siete. Y de eso yo compartí un tiempo con Abel. O sea, él siendo más chico, pero compartí unos años de coro de niño con él. Así que bueno, como te decía Edu, ahí sigue. Ese escenario, ese escenario lo pisamos por lo menos tres o cuatro veces por año, porque teníamos conciertos generalmente. El dieciséis de julio, cumpleaños de la biblioteca, hacíamos un concierto con el coro de niños, o bien con el coro juvenil, o bien con el coro de la universidad, o bien lo hemos hecho con el coro estable también. Claro. Entonces, ese escenario que conocemos hace muchos años. Son recontra locales. A ver, locales. Hace muchos años que estamos con la música. Claro, tenemos mucho cariño. Y de hecho, ¿no? Y somos ahí, en C.O. Todos, entonces, la biblioteca es una, es como decir, ¿cantaron alguna vez en el Teatro Municipal? O cantaron, o sea, son lugares en los que es habitual tal vez hacer conciertos. Y bueno, en ese sentido, también ayuda que son lugares que para nosotros, nada, son conocidos. La biblioteca tiene muy buena acústica para cantar. Así que, bueno, en ese sentido, nos sentimos muy cómodos. Además de, no quiero dejar de mencionar, a todo el equipo de producción que hay detrás, ¿no? Los chicos de las luces, del sonido, mismo de la organización, desde la cultura de la municipalidad. O sea, la verdad que en eso también fue muy bien coordinado, con lo cual también te da esa tranquilidad que uno se sube al escenario y estás tranquilo porque tenés buen retorno. Un montón de cosas que tal vez al momento de cantar son importantes, ¿no? Porque eso te puede llegar a desconcentrar por completo si vos no escuchás bien la pista o si no escuchás a tus compañeros. Así que, bueno, eso también. Imagino que para el estilo de música que hacen ese lugar indicado, adecuado, debe ser un lugar hermoso porque, por eso que mencionaba, ¿no? La acústica. Decía que no hay necesidad de un micrófono para cantar, por lo menos en nuestro género. Utilizamos micrófonos porque iba todo por el día, porque iba grabado, pero en un concierto en vivo o en una presentación que hemos tenido, al libro lírico, hemos tenido alguna presentación ahí cuando todavía se podía hacer con presencia de público y demás. No usábamos micrófono porque no era necesario. Esa sala es una hermosísima sala para poder hacer conciertos. Como Colón 80, en frente, el Teatro Municipal. Son salas fantásticas donde el sonido, la acústica, es ideal para hacer lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Cuéntenos cómo... ¿Quiénes son los dos integrantes que restan de Alegro? Nuestros amigos, queridos amigos. Estarían faltando las voces agudas del grupo. Nosotros somos las voces graves. Te acordás que más o menos te conté la otra vez un poquito. Faltarían Mirna Serenelli, soprano y Jorge de la Pítima, tenor. En nuestro caso somos mezzo-soprano y barítono, las voces más graves del cuarteto vocal. ¿Cómo los puede encontrar la gente en las redes sociales? Bien, estamos como Alegro Lírico con doble L y estamos tanto en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y creo que no me olvido nada, ¿no? Sí, en las redes, en las redes, en los soportes digitales de audio en casi todos, porque también está Apple Music, Deezer, Pandora, hasta en TikTok aparece. Imagínate. Bueno, la gente no tiene excusa entonces para no seguirlos por lo menos en una o dos redes sociales que tenemos todo el mundo. Por supuesto. Y los invitamos porque ahí tenemos mucha música también para que puedan disfrutar. Bueno, entonces los invitamos a sumarse a las redes de Alegro Lírico donde van a poder encontrar a Eduardo Costanza y el resto del equipo y también los invitamos a conectarse el miércoles a las 20 al canal de YouTube del Instituto Cultural de Bahía Blanca para poder disfrutar de este show que nos acaban de hacer la previa Eduardo y Costanza y la verdad que quedamos bastante pero bastante intrigados así que vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo miércoles. Eduardo Costanza muchísimas gracias nuevamente por haberse hecho un ratito para conversar con nosotros. Son bienvenidos a Maldiciones Lunes las veces que sean necesarios ya lo saben así que muchísimas gracias por este momento. Gracias. Estamos en contacto en la próxima Alegro 4 en vivo. Los quiero acá en vivo muchísimas gracias. Pasaron entonces los integrantes de Alegro Lírico que como acabamos de mencionar el próximo miércoles se van a estar presentando en una nueva edición del Bibliotoque. Metemos tema tanda y continuamos con más Maldiciones Lunes. Maldiciones Lunes